1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Pero sí, sí! ¡Aten mi caldo! ¡Oh, eh, ten! ¡Venga! ¡Gracias, Polo! ¡Vamos! 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 ¡Vice! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Cabaño a nuestros compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!